El ministro de Cultura, Salvador del Solar, renunció a su cargo a través de su cuenta de Twitter. He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Cultura. Agradezco al presidente de la República por haberme dado la oportunidad de servir a nuestro país. El Solar, quien se desempeñó en el cargo desde el 5 de diciembre del 2016, fue protagonista de polémicas situaciones, como la oportunidad en que estuvo en Arequipa participando de un acto litúrgico por la celebración del Señor de la Amargura, donde fue invitado por el arzobispo de ese lugar, Javier del Río, para interceder ante el presidente Pedro Pablo Kuczynski para prohibir la ideología de género en la currícula escolar. Bastaría que el Ministerio de Educación sacara, completara esta resolución, este currículo, como una disposición final. Queda prohibido en todos los colegios del Perú introducir ideología de género. Me parece humildemente que cuando Jesús nos dijo, amados los unos a los otros, lo que quiso decir fue, no amense los unos a los unos, es decir, los unos a los idénticos, los unos a los que pensamos exactamente igual que nosotros, sino tengamos un amor sin límites. Tengo la impresión de que como sociedad estamos poniéndole la cruz a personas que consideramos que no entran en los moldes de nuestra manera de ver las cosas. Al finalizar el año y ante el estreno de la película La Paisana Jacinta, el titular de Cultura repudió al personaje interpretado por Jorge Benavides, por considerarlo denigrante. Aquí hay un retrato denigrante de la mujer andina migrante. No queremos censurar a nadie, queremos llamar la atención y decir, veámonos de qué nos estamos riendo, no porque somos malos, no, por costumbre. Es gracioso burlarse de un sector marginado y poco favorecido como las migrantes andinas al Perú. Tras el indulto otorgado por el presidente Kuczynski a Alberto Fujimori, sus compañeros artistas no dudaron en combinarlo a renunciar, entre ellos Jason Day. Querido Salvador, te esperamos pronto en las calles, solidarizándote con las víctimas de los crímenes ordenados por Fujimori y protestando contra el pacto infame que Pedro Pablo Kuczynski pretende vendernos como acto de reconciliación. Mónica Sánchez. Estimado Salvador, que tu silencio no parezca cómplice. Necesitamos de tu ética y coherencia en momentos como este. Los políticos jóvenes e íntegros son los que nos pueden devolver la esperanza y marcar la diferencia con los que pactan bajo la mesa. Y Ricardo Morán. Todos los decentes que quedan en el gobierno tienen que renunciar en este momento. No hay otra opción con el asesino dictador genocida suelto. Cabe resaltar que Salvador del Solar, ante la posible vacancia, mostró su respaldo el presidente Kuczynski ante los cuestionamientos de su empresa Westfield con Odebrecht. Sin embargo, el indulto otorgado a Fujimori lo habría hecho cambiar de opinión.